Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estoy aquí con Joaquín y os vamos a enseñar mi equipo con todo lo que grabo en mi vídeo y hago mis fotos. Como estáis viendo, estamos en Navidad. Exactamente estoy grabando esto el 24 de diciembre, esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Bueno, deseo a todos una feliz Navidad y un corte de baño nuevo 2021 y si no están viendo esto de Navidad, pues que tengas un feliz día. Voy a intentar que este vídeo sea lo más rápido y dinámico posible, os iré poniendo ejemplos de cada cosa, en plan unas fotos con este objetivo o vídeos con el electrón para que vayáis entendiendo cómo graba cada cosa y así nos aburráis. Así que venga, vamos a empezar, vamos a apartar todo esto. Vale, pues voy a empezar con el unboxing de esto que me llegó hace poco y es algo que necesito para mi tío, puesto que el trípode que tenía antes se me había roto. Vale, instrucciones que no las necesitamos. Todo en la caja tampoco. Vale, la funda la dejamos por aquí. Y esto que tampoco lo queremos. Vale, pues este es el trípode nuevo que me he comprado. Me lo compré en Alcampo porque estaba de oferta por el Black Friday y me ha costado la mitad de lo que me había costado el que tenía antes, que era uno de Hama, que es el que tengo puesto. Y la verdad es que me pareció una buena oferta, así que me lo compré. Lo dejamos por aquí. Una cosa que se me olvidó decir antes es que como algunos de vosotros me preguntáis con qué grabo, con qué hago fotos y demás, os voy a dejar a partir de ahora en todos mis vídeos, en la descripción, un enlace a cada una de las cosas que uso. Por si alguna vez os interesa, a través de ese enlace, pues podéis ir a verlo. Vale, vamos con lo siguiente, que es la mochila. Uso esta de Vans, que es la que uso para el instituto. O sea, no sé si sea especial de fotografía ni nada. Que también tengo una especial de fotografía, que es esta, pero no me gusta porque tiene demasiados compartimentos y al final no encuentras lo que buscas. Aquí, como solo tiene uno, sabe dónde va a estar perfectamente y lo puedes encontrar mucho más rápido. Lo primero que tengo es esto, que es el objetivo 18-55mm con el que grababa antes. De cada cosa que saque os voy a decir dos o tres cosas buenas y dos o tres cosas malas. De este, cosas buenas, es muy barato. Además, te suele venir con la cámara. Pesa muy poco y además es pequeño, por lo que es fácil de transportar. Y cosas malas, no se puede bloguear con él. Y a mí, por ejemplo, me hace falta mucho un objetivo para bloguear porque casi todo lo que hago son vlogs. Y otra cosa mala es que para grabar de noche no me gusta porque no capta mucha luz. Se podría decir que no es un objetivo luminoso. Y pues esto hace que provoque ruido en la imagen y no me gusta mucho. Pero en general, para empezar, lo veo un buen objetivo puesto que te vale para muchas cosas. Se podría decir que es un todoterreno. Y pues eso, si vas a empezar la fotografía, sí que te recomiendo empezar con este. Vamos con lo siguiente. Lo siguiente que tengo es el drone, que a muchos os gusta cuando pongo las imágenes en los vídeos. Suele ser lo que más os gusta. Y el drone que tengo es el Mavic Air. Lo bueno que tiene este drone es que es muy pequeño. Ya habéis visto en la funda que viene. O sea, que lo puedes llevar en el bolsillo, literalmente. Y cosas a favor de este drone. Pues graba en 4K, que es una locura. Ya os lo digo yo. Su gran ventaja principal, ya lo que acabo de decir, que es que mirar el tamaño que tiene. Es que lo puedes llevar en prácticamente cualquier sitio. Es que está lleno de sensores para que no lo estampes. O sea, si tú quieres volar a hacer un árbol, ni siquiera te deja el drone. Los tendrías que desconectar los sensores. Pero eso no quiere decir que no se pueda estampar porque, de hecho, yo ya lo he estampado y lleva aquí un golpe. Este sí que lo veo un punto muy en contra. Y es que solo tiene sensores alante y atrás. En los lados no tiene. Entonces yo esto no lo sabía cuando lo volé y lo estampé contra un árbol y cayó al suelo. Otra cosa en contra es que es un drone muy caro. Hay que decirlo todo. Pero es que en cuanto a drones, si quieres que vuele bien y tenga buena calidad de imagen, tienes que comprarte uno bueno. Y aún así, es de los más baratos de esta marca, de DGA. Y por supuesto, el drone viene con más accesorios, como baterías extras, que ahora os las enseñaré. Y también viene con estos protectores para las alas, por si quieres volar en algún sitio de interior. Que esto se lo pondría así por abajo. Y así, si el drone se choca contra una pared, lo único que haría sería rebotar hacia afuera y no se cae ni se rompen las alas. Que también viene, creo que con cuatro packs extras de alas, porque se suelen romper. De hecho, yo ya he roto un pack. En este bolsillo también llevo para limpiar mis lentes. Y la correa de la cámara, que solo la suelo usar cuando me voy de viaje. Cuando suelo hacer videos más normales, como los últimos que he subido. No me gusta llevarla puesta porque me da más comodidad llevarla simplemente en la mano. Pero si estoy por una ciudad haciendo fotos y demás, sí que la suelo poner. Y me gusta más llevarla colgada. El siguiente que tenemos por aquí, creo que es lo más importante de todo mi equipo. Y es esta bolsa que me compré, creo que por Aliexpress. Y lo bueno que tiene esta bolsa es que es para simplemente llevar cables y baterías. Y cargadores, que tengo bastantes. Es una funda impermeable. Y si hubiese algún fallo de una batería o algo que explota, no se quemaría nada de lo demás. Porque también es ignifuga. Vale, pues por aquí, como podéis ver, llevo un museo de cables. Porque con todo lo que tengo, tengo que cargar muchas cosas. Aquí está lo que os he dicho, que son las baterías del dron extra. Bueno, pues por aquí también tengo el mando del dron. También tengo la cámara acuática. Aquí lleva la funda, pero si no vas a hacer nada acuático y quieres hacer algo de deporte, pues también la podrías llevar fuera y no hace falta llevar la funda acuática. Y la verdad, no me costó mucho. Es una cámara bastante barata y graba bien para lo que me costó. No graba como una GoPro, está claro. No tiene la misma calidad. Pero aún así, graba bastante bien. Me gusta como graba. Por aquí, pues tenemos más cargadores, de más baterías. También tengo baterías extra para la cámara, porque cuando me voy de viaje y demás, hay veces en las que no lo puedo cargar y me gusta llevar varias. Para así poder tener más tiempo de grabación. Luego aquí también tengo una funda para las tarjetas, para que no se mojen. Y por aquí también tendría más batería de la cámara acuática. Y por último, lo que llevo en la mochila es esta caja, que está ahí la de accesorios para la cámara deportiva. Y como sabéis, pues lleva un montón de soportes diferentes para poder ponerla en cascos, en el manillar de bici o moto, en un montón de sitios. Otra cosa que también tengo, aunque no lo uso en todos los vídeos, es este Stenicamp, que la verdad es que lo uso bastante. Porque tú esto lo utilizas para poder poner aquí la cámara y esto le agrega muchísima estabilidad, entonces puedes ir moviendo. Lleva aquí estas pesas para contrarrestar el peso de tu cámara. Tendrías que calcular más o menos así a ojo el peso de tu cámara. Y donde más suelo utilizar esto, pues es en cinematográficas, que tienes que hacer la escena más lenta, más fluida. Entonces con esto te sale mucho mejor y por eso me gusta tanto utilizarlo. Que por cierto, de este tengo dos, porque lo que me pasó con este es que lo partí literalmente por la mitad una vez que estaba grabando. Y no sé cómo se partió, yo creo que era un defecto de fábrica y además estuve hablando con el vendedor que me lo vendió. Y me dio este completamente gratis por eso, porque estaba en garantía y el fallo no fue mío, o sea, se rompió solo. Y esta es otra de las cosas que tengo, que aún no ha salido en el canal, pero me gustaría que saliese en un futuro. Es esta cámara analógica, que era la que usaban mis padres cuando se iban de vacaciones para hacer sus fotos. Y creo que lleva como más de 15 años sin usarse. Entonces me gustaría que la próxima vez que se use, la use yo en el canal y veáis un vídeo. Ya que va a ser la primera vez que disparen analógico, nunca he hecho fotos en analógico. Y me gustaría que mis primeras fotos fuesen con esta cámara. Y otra de las cámaras que tengo es esta, que es una cámara lomográfica. Que no es lo mismo que la fotografía analógica, aunque se parece bastante. Y es que esta cámara la ganamos mi hermana y yo en un concurso de fotografía de aquí, de donde vivo. Y la verdad es que tiene un look bastante guay. Y me gustaría también probarla en un vídeo y que vosotros lo veáis. Vale, y por último voy a ver cómo os puedo enseñar la cámara, porque está puesta en el trípode. Y obviamente la tendréis que ver, ¿no? Me he unido a este espejo para enseñaros la cámara y el objetivo que uso. Y es que la cámara es una Canon EOS 4000D. Que me la compré porque era la más barata de Canon en ese momento. Era la cámara reflex más barata. Me costó poco, la verdad, comparado con lo que van en otras cámaras. Cosas buenas de esta cámara, pues que pesa muy poco para ser una reflex. Es pequeña y la puedes transportar bastante bien. Y cosas malas. Al ser pequeño el sensor, pues la luz la capta menos. Hay una cosa muy mala que tiene esta cámara. Y es que ahora lo enseñaré a ver si puedo grabarlo con el móvil o algo. Y es que aquí tiene para conectar varias cosas. Pero no tiene para conectar micro, como el 90% de las cámaras de ahora. O sea, de hecho creo que hay un modelo de esta cámara que han sacado de nuevo ahora. Que sí tiene para el micro y esta no lo tiene. Y yo necesito un micro para poder grabar. Porque además os habréis dado cuenta en muchos de los vídeos que el audio se oye bastante mal. Y es por culpa de eso. Porque no puedo poner un micro externo y tengo que grabar todo con el interno. ¿Qué pasa? Que el interno no frena el aire y demás. Bueno, a ver si espero en un futuro poder arreglar esto. Cambiarme la cámara o no sé. Pero está claro que un micro necesito poder poner. Y el objetivo, pues eso. Es un gran angular de Canon, el 10-18mm. Cosas buenas, pues que se puede bloguear perfectamente. O sea, tiene una gran amplitud. Para hacer fotos me gusta más que el 18-55mm. No sé por qué, la verdad. Lo veo como que tiene más calidad. Y fuera de eso, pocas cosas. También que no se puede grabar con muy poca luz. Porque también provoca ruido. Y fuera de eso, nada más. No me puedo quejar más de él. La verdad es que es un objetivo que me está gustando bastante. Y bueno, pues desde aquí con Joaquín me despido de todos vosotros. Espero que os haya gustado este vídeo. Aunque no sea como los que he subido hasta ahora. Así que dale like al vídeo si te ha gustado. Suscríbete para mucho más contenido. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!